Así son pues estos personajes de él, estos personajes. Ah, ¿todavía sigue? Esperemos que esos temas legales se solucionen y que tu hijita pueda estar contigo en julio, que todos queremos verte mejor con tus giras. Sí, pobrecito, yo sin mar. No, ella solamente sabe decir, brazo, brazo, le sacas de eso y no, olvídate. Y Gino dice, Gino, 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 que se hable de trabajo, como dice Yosimar, y que la salsa perucha siga sonando fuerte. Sí, que se hable de trabajo, dice. Ay, ¿qué puedo decir? Voy a tratar de no enojarme, porque de verdad hay otros temas por los que sí me indigno y me enervo. Porque esto ya es para tomarlo a chiste. Estos son un chiste, pues. Yosimar dice, quiero agradecer a todos ustedes, a la gente de América... Claro, tiene que agradecerle. Lógico que agradece a la gente de América Televisión. Mejor que relacionista público. Uf, mejor que departamento de marketing. No, no, olvídate. Ningún marquetero ilustre ha podido hacer tanto por todos los que quieren librarse de cualquier tipo de acusación. Ah, no. Y sobre todo si es a la competencia, atáquenla con todo, saquen la metralleta. O sea, saquen los dardos, saquen la basura en volquete y tirémosla. Y Yosimar dice, gracias América Televisión. Claro, tienes que ser agradecido. Porque todos los programas de América no se dejan contagiar de la prensa mala y la denigración que nos dejan. ¿Qué? Y la denigración que... Otro que también habla como brazo de la misma escuela de Gino. No se dejan contagiar. ¿Y la denigración? ¿Qué? Y la denigración que nos dejan, que no dejan avanzar será. Gracias a ustedes por existir. Pero por supuesto. Porque de lo contrario. Oye, este tipo está con una acusación fiscal. Si el Ministerio Público se pone mosca, él no la va a pasar bien. Además, la notaria se ha constituido en parte civil de esta acusación a la Fiscalía. Se ha constituido en parte civil. Y eso es algo que te va a costar platita. Porque cuando te constituyes en parte civil, la platita, platita, vas a tener que hacer bastantes shows. Bastante, te aconsejo, que vayas a muchas giras. ¿No? Qué terrible, ¿no? ¿Cómo? Es el... El anterior, por favor, el anterior. ¿No? El anterior. Además, dice, la prensa mala. Vaya. Gracias por existir. Sí, América Televisión limpiando siempre. Por eso le dicen, bueno, la lavandería, ¿no le habían puesto? La lavandería de Pachacamac. Ya, la otra, ahora sí. Siguiente. Que dice, nunca he sido un delincuente, nunca me he metido en cosas malas. Que Dios me libre de todas esas cosas. Gracias por cuidarme, proteger y sacar al verdadero Yosimar y no dejarse engañar por malos comentarios y por cosas que se comentan. La gente sabe. Lo que pasa es que la admiración a un artista es generalmente por su talento. Pero este tipo de cosas le hacen daño. Le hacen daño al prestigio, a la reputación que un artista tiene que tener. Y tiene que tratar de conservar el respeto y la admiración de ese público al que uno se debe. El hecho de que la gente te quiera, de que la gente vaya a tus conciertos, no te da carta libre para que tú te creas con derecho a avasallar al resto. Eso no te da ningún derecho. Todos somos iguales ante la ley, siempre lo he dicho. Todos somos iguales. Así que...